Se mete en una nave ariete gigante, la destruye por completo, salta hasta donde estaba un niño a kilómetros de distancia, toma un sorbito de agua que le ofrecen, y vuelve al campo de batalla de un salto a kilómetros de distancia. ¡Dale! Buenos días, buenas noches, ¿cómo están queridos holacranes? Nos hemos reunido aquí para hablar de esta serie 2D de Star Wars del año 2003. Primero comentar que encontré que está como catalogada como Canon C, no entendí muy bien este término, es como que sí, pero no en parte, te cuenta una historia de otra forma, pero básicamente no es Canon puro y duro. Si saben bien que es Canon C, se agradecen la instrucción a este padawan de Star Wars. Para Canon está la otra Clone Wars que hasta aparece en el orden cronológico establecido en Disney+. Entonces, ¿por qué la vi y por qué le hago un video? Básicamente porque me la mencionaron en unos videos, la busqué, la miré y me pareció comentable. A ver, primero pensemos esto. El episodio 2 salió en 2002 y el episodio 3 salió en 2005. Esta serie fue en 2003, por lo que me parece que en su momento se pensó como Canon, o mínimo como hilo conductor entre estas películas. Porque como termina el episodio 2 con Anakin siendo Padawan, habiéndose casado en secreto con Padme y con la guerra de los clones recién empezando, para que en el episodio 3 ya arranquemos con Anakin siendo un Jedi y a los 15 minutos de película ya sabemos qué hace. Es un pasaje muy drástico, me parece bien que haya algo en el medio. Más una guerra galáctica de recursos, alianzas y generales. Es muy atractiva desde su concepto. Bueno, pasando a la serie en sí, me pareció asquerosamente badass. Pero es que todos son badass, hasta Grievous lo es. Esto no es ni malo ni bueno de por sí. Es una serie que está destinada a un público en especial. Yo no creo ser parte de ese público. Me parece que es más como para gente joven, niños. Y bueno, para todo aquel que el pasaje del episodio 2 al episodio 3 le sonase vacío tener algo más. Así que como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Primero las cosas que me gustaron. El estilo de dibujo a mí me gusta. No se hace pesado de ver. Y en cuanto a la animación, si de una serie de hace 20 años, me parece que está muy buena. Nos muestran enfrentamientos de la guerra de los clones que a mí me faltaban. A todos los Jedi de la acción, comandando escuadrones de clones, tomando decisiones. Cómo es el ascenso de Anakin a caballero Jedi. Como ya lo vemos al inicio del episodio 3. Este mismo tiene una prueba en una cueva en donde finalmente había enemigos. Termina enloqueciendo y masacrándolos. Tal como aquellos bandidos en Tatooine. Esto nos sigue afirmando la idea de que Anakin es muy emocional. Tanto hacia Padme, en forma amorosa. Como vehemente con sus enemigos. Cero grises el elegido. Vemos como Palpatine le sigue comiendo la oreja. Aumentando su ego. Y alejándolo poco a poco del camino de la Orden Jedi. Y su característico altruismo. Es decir, que le infla el orgullo para que sea un agrandado de miércoles. A esto contribuye mucho que anda rescatando a otros Jedi en sus misiones. Porque son una tola. Siendo él muy superior a ellos que tienen mucha más experiencia. Sí gente, digo tola. Tengo 30 años y soy un orgulloso viejito. Tenemos algo más del Conde Dooku. Lo justo y necesario. Para entender que él es el líder político separatista. Vemos que en su facción él es el más fuerte. Haciendo de maestro de Grievous. Enseñándole pelear. Como este después nos comenta en el episodio 3. Adopta a esta pichona de Sith como aprendiz. Luego de que barre a varios rivales en una arena. Donde el Conde era anfitrión. Buscando un aprendiz. Aunque ya habiendo visto el episodio 3. Y que esta tipa no sale. Es como que solo querían entrenamiento. Barra pruebas. Para Anakin. Pero estuvo bueno su enfrentamiento. Se introdujo. Quedaba badass. Sirvió para seguir reafirmando la rebeldía de Anakin. Que lo agitó un poquito. Y llegó a llevárselo del todo. De donde estaba. Y de su misión. Y chau. Era fuerte. Descartable para el episodio 3. No nos explican de dónde apareció. Sabe usar la fuerza. Tiene dos sables. Tiene muchos misterios. Pero si no los descubro. Tampoco me molesta. No es como la desesperación de saber. Qué carancho es el One Piece. O qué miércoles pasó en el cielo vacío. El maestro Yoda. Nos muestra más de lo mismo que vimos en el episodio 2. Pero me parece que está bueno ver algo más. De quien se supone que era la cúspide de los Jedi. Vemos esa percepción que posee. De poder sentir a los Jedi en problemas desde largas distancias. En este caso acompañado por Padme. Que se encontraba en una misión. Rescata a dos Jedi en un templo. Que había sido destruido con estas adentro. Para mí. El momento más interesante en esta serie de 2D de Star Wars. Es cuando nos muestran cómo se ensambla un sable de luz. Creo que fue lo que más me gustó de toda la serie. Y por las partes positivas. Creo que me voy quedando por acá. Obi-Wan tiene buenas escenas de acción. Pero. Saben que no es un personaje que me guste mucho. Y acá. Fue todo badass. Así que. Ahora sí. Pasando a lo que no me gustó. Ya cómete la maldita naranja. Sé que no soy el público objetivo principal. Es decir. Soy un viejo de mierda de 30 años. Pero el badass. A ver. Un poco me parece que está bien. O mejor dicho hasta me gusta. Mi problema es que toda la serie es badass. Cada vez que destruyen algo. Posa épica. O siempre rostros serios. Hay algún intento de humor. Pero dejémoslo en intento. Anakin recién siendo un Jedi. Ya sobrepasa la gran mayoría. Para mí esto es absurdo. Está bien que seas el elegido. Pero pará. Le anda salvando las nalgas a otros Jedi como si nada. Me parece que en general. Está muy desbalanceada con lo que venimos viendo en las otras películas. Ahora. Hay tres personajes que mamita. Empecemos por el David Jones hecho en Taiwán. Creo que se llamaba Fisto. No me interesa la verdad. Creo que mi problema sería haber visto ya el episodio 3. Y ver que no le aguanta a dos cruces de sable a Darth Sidious. Pero es que acá está muy chetado. A ver. Tampoco es que se enfrentó a Gribus o a Dooku. O por lo menos a algún rival digno. Pero recordemos que en el episodio 2 se ponía contento derribando a un droide con la fuerza. ¿Para qué me lo inflas así? Si después me lo vas a rajar como si no fuera nadie. Pasemos al general Gribus. Se solea un escuadrón de Jedi y el solo. No sé si es que eran tan malos. Pero convengamos que Dooku jugaba a entrenar a Gribus. ¿Qué le haría a Dooku a estos Jedi? ¿O qué le haría a Dooku a 20 Jedi juntos? Y no me parece que eran tan randoms estos Jedi. Estaba el cabeza larga este. Con lo insignificante que es. No esperen que me sepa su nombre. Que es maestro del consejo. Es el que más aguantó. Pero igual le dieron una paliza. Obi-Wan que después vence a Gribus. ¿Tenía la posibilidad de hacer algo como esto? Entiendo que por ahí el estilo combate de Obi-Wan. Countera a Gribus. Ya que este sufre ante formas defensivas de combate. Y por lo que vi Obi-Wan es el rey de este. Pero no seas malo. Acá Gribus hizo todo lo que quiso. Por todos lados. Y después en el episodio 3. Lo vemos como una cucaracha huyendo. Y siendo solo complicado de encontrar para matar. Bueno. Pasemos al que me pareció el más asqueroso de todos. Mace Windu. Que antes le decía Fury. Pero Windu está más roto que Fury. Acá directamente se fueron a la pinga. La batalla que nos muestran de Windu es absurda. Y no tiene coherencia con el Windu de las películas. Es que no sé ni qué decir. Se soleó un ejército de droides él solo. Y una gran parte a puñetazos. Sí, a mano pelada. Se mete en una nave ariete gigante. La destruye por completo. Salta hasta donde estaba un niño. A kilómetros de distancia. Toma un sorbito de agua que le ofrecen. Y vuelve al campo de batalla. De un salto a kilómetros de distancia. Dale. Está bien que era para niños. Y me tenías que mostrar algo. Pero te fuiste de mambo. Si tuviera mínimo el 50% de lo que mostró acá. En la batalla de Gineosis. Morían 50 Jedi menos. Y la ganaba sin los clones. Pasando ya a otros asuntos. Otro detalle que me perturba. Son las cantidades de tropas que vemos. Me parecen demasiadas. En camino cuando Obi-Wan fue. Nos dijeron que tenían 200.000 unidades prontas. Y un millón más en preparación. Acá parece que en cada combate hay un millón. Cuando nos explicaron el proceso de declonación. Nos dijeron que es un proceso lento. Porque se los cría a velocidad rápida. Pero se demora. Entre el capítulo 2 y 3. Pasan 3 años. No es tiempo suficiente para crear millones adicionales. Quizás este sea uno de los factores que ayudó a descanonizar esto. Combinado con los desbalances de poderes de algunos. Es una serie entretenida de ver. Con mucha acción. Cero relleno. Dura dos horas y monedas. Está práctica de ver si tenés Disney+. Está buena. Como por si querés ver algo diferente. Tómalo como un universo alternativo. A lo que pasó en las guerras clon. Pero empieza y termina en puntos razonables. A los episodios 2 y 3. Si querés el lado canon. Anda por la 3D. Que es mucho más extensa. Y tengo entendido que llega hasta la orden 66. La cual ya comenzaré a ver. De igual forma también continuaré haciendo los videos. De algunos personajes que tengo pendientes. Solo basado en las películas. Así como el video de Obi-Wan. Si te gustó el video. Me ayudarías mucho con un like y una suscripción. Recién estoy empezando a hacer videos. Y me estoy divirtiendo al hacerlo. Voy viendo que gente comenta. Me da sus opiniones. Y me va explicando cosas que no sé. Y me encanta. No soy un experto. No pretendo serlo. Soy alguien nuevo en este mundo. Que se metió. Quiere compartir su visión. Aprender con los comentarios. Y divertirse en el proceso. Si se forma una comunidad. Por pequeña que sea. Me copa. Muchas gracias por ver. Comentar. Y tenerle paciencia a este padawan. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!